Alabado sea Dios. Siguat significa limpiarse la boca y los dientes con un misuat, que es el nombre dado al elemento empleado. El misuat es un palo o rama utilizado con este fin. Siguat es un método de higiene de la boca con el que se obtiene la complacencia de Allah, tal como está comprobado en el hadith de Aisha, que alante complacido con ella, quien dijo, el mensajero de Allah, que la paz y la mención de Dios sean con él, dijo, el Siguat higieniza la boca y complace al Señor, reportado por Muslin en su libro Zahed. El uso del Siguat es recomendado constantemente, como el hadith de Abu Huraira, que alante complacido con él, quien reportó que el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, si no fuera porque no quise hacer las cosas difíciles para mi pueblo, les habría ordenado usar el Siguat a la hora de cada oración, reportado por Al-Buhari y Muslin. Según otro reporte narrado por Al-Buhari, dijo, cada vez que realicen el wudú. El imán al-Nawawi reportó que los expertos más respetados estaban de acuerdo en el uso del Siguat, es una asumna recomendada. Uno de los indicadores de su importancia es el hecho de que algunos de los alaf, primeras generaciones del Islam, como Ishaq ibn Rahawaiyah, lo consideraron obligatorio. Momentos recomendados para el uso del Siguat. El Siguat se recomienda en todo momento del día y la noche. Debido al sentido general del Jadí citado anteriormente de Aisha, que ahora te complace con ella, el Siguat higieniza la boca y complace al Señor. Los estudiosos también mencionaron situaciones en las que se recomienda aún más el uso del Siguat entre ellas. Es realizar la ablusión a la hora de cada oración. El profeta, que la paz y la mención de Dios con él, dijo, si no fuera por el hecho de que no quise hacer difíciles las cosas a mi pueblo, les habría ordenado usar el Siguat a la hora de cada oración. Según otro reporte, dijo, al momento de realizar cada ablusión, tal como se menciona anteriormente. Al entrar a la casa y estar con la familia a Aisha, le preguntaron una vez qué hacía el mensajero de Allah, que la paz y la mención de Dios con él. Cuando llegaba a la casa, ella dijo, en la entrada de su casa, lo primero que hacía era usar el Siguat, reportado por Musil. Al levantarse de dormir, Hudaifah ibn Yaman, que el arte complacido con él, reportó que el profeta, que la paz y la mención de Dios con él, se levantaba durante la noche, se limpiaba la boca minuciosamente con el Siguat, reportado por Buhari y Musil. Cuando cambia el olor de la boca, ya sea por comer algún alimento con olor fuerte o por no haber comido o bebido por un largo tiempo, etc. El Siguat se usa para limpiar la boca, lo que significa que definitivamente debe usarse con la boca. Necesita limpieza. Al ir a la mezquita, usar el Siguat es parte del arreglo que debemos usar para cada oración, como dice Adán el Corán. También es importante porque los ángeles están presentes en la mezquita y uno va a encontrarse allí con otros devotos. El leer el Corán y participar de las reuniones en las que se recuerda a Allah porque los ángeles están presentes en estas acciones. Uso del Siguat durante el ayuno. Los eruditos, que Allah tenga piedad de ellos, concuerdan en que no hay nada de malo en usar el Siguat durante el día cuando se está ayunando, pero difieren con respecto a su uso después del mediodía, lo cual algunos de ellos consideran desaconsejable, más cruz. La opinión correcta es que es una para quien está ayunando, al igual como para quien. Cualquier otra ocasión, la persona, porque los reportes demuestran que es una su uso. El profeta que la Paz lo menciona y usan con él, no hacía ninguna excepción ni mencionaba ninguna hora en particular y todo enunciado que sea general debe seguir siéndolo a menos que haya alguna evidencia que indique que se trata de algo específico. El hadis utilizado con evidencia para prohibir el uso del Siguat después del mediodía se le atribuye a Ali Ibn Abithale, que alante complacido con él, según él cuando el profeta que la Paz lo menciona y usan con él, dijo, cuando ayunen usen el Siguat en la mañana, pero no lo usen durante la tarde. Reportado por Ad-Darakutni, y se trata de un hadis débil. El sabio Ibn Hayyar dijo en su libro, es un hadis débil, daif, y no hay prueba alguna de que se le pueda atribuir al profeta que la Paz lo menciona y usan con él. Con respecto al uso como evidencia del hadis que se dice, el olor que viene de la boca del ayunante es mejor a los ojos de Allah que el aroma del almizcle. Reportado por Buhari y Musil. Podemos decir que el olor que la boca tiene en esa situación no será atenuado por el uso del Siguat, porque es causado por el vacío que se genera en el estómago y puede ocurrir temprano en la mañana si la persona no ha comido suhur. Todos los eruditos concuerdan en que la persona que ayuna debe usar el Siguat temprano en la mañana. Esto demuestra que el uso del Siguat es recomendado durante el ayuno y no hay diferencia entre hacerlo al comienzo del día o más tarde. Que debe usarse para el Siguat, limpiarse la boca. O sea, los eruditos obtienen que lo mejor es usar la rama del árbol de Arak por su buen aroma y porque tiene fibras similares a la de un cepillo que son muy efectivas para limpiar los retos de comida durante las comidas que uno tiene en el día entre los dientes. Y también debido al hadis narrado por Abdullah Ibn Masud que era de complacido con él, que dice Yo solía juntar el Siguat del árbol de Arak para el mensajero de Allah que la pelea en Siguat dice con él. Reportado por Ahmad. Si no puede encontrar ramas de Arak se recomienda usar tallos de palmera o ramas de olivo. Sin embargo, los hadises narrados con respecto a esto no son sajetas. La opinión correcta es que todo tipo de ramas que no causen ningún daño pueden usarse como Siguat. Si no hay ramas de Arak para limpiar la boca y eliminar la suciedad de los dientes esto incluye los cepillos de dientes modernos. Cosas que no pueden usarse para Siguat. Los eruditos obtienen que está prohibido usar ramas venenosas cosas que no sean puras y todo lo que pueda lastimar o provocar algún daño. Características del Siguat Según la descripción de los sabios juristas el Siguat es un palito de tamaño mediano y no más grueso que el dedo pequeño de la mano y sin nudos. No debe estar tan húmedo como para doblarse ya que no servirá para eliminar la suciedad ni tan seco que pueda lastimar la boca o quebrarse durante su uso. No caben dudas de que esta es la descripción ideal de lo contrario los reportes no indican ningún tipo de Siguat en particular. Se puede utilizar cualquier tipo de Siguat que sirva para hacer su tarea. ¿Cómo limpiarse la boca con el Siguat? Los eruditos difieren si el Siguat debe usarse con la mano izquierda o la mano derecha. Un grupo de la mayoría sostiene que es mejor usar la mano derecha debido al significado general del hadith narrado por Aisha quien dijo el mensajero de Allah que la paz la mencionó y yo sea con él solía comenzar con la mano derecha cuando se calzaba los zapatos cuando se bajaba del camello cuando se limpiaba y para todas las cosas buenas. También sostienen que el Siguat es un acto de adoración para acercarse a Allah por lo que no debe realizarse con la mano izquierda. Otros eruditos afirman que es mejor usar la mano izquierda porque entra bajo la categoría de eliminar suciedad. Es la opinión conocida por el imán Ahmed y también del Shey al-Islam y Bin Taimiyah que Allah tenga piedad de él. Algunos expertos obtienen que cuando una persona usa el Siguat con la intención de seguir la sunna debe usar la mano derecha y no solo lo hace para sacarse la suciedad debe usar la izquierda. La conclusión es que es un tema que queda criterio de cada uno y todas las opiniones son válidas. Los juristas en su sabiduría sugieren que usar el Siguat la persona debe comenzar con la mano derecha y usar un movimiento lateral en lugar de de arriba abajo ya que este puede lastimar la agencia entre las reglas para su uso menciona la siguiente no se debe usar el Siguat en público ya que es de mala educación. El Siguat debe lavarse después de su uso para eliminar cualquier impureza que pudiera quedar en él. Ahí Che Galate complacido con ella dijo el profeta que la pala misione diosan con él solía usar el Siguat luego me lo daba para que yo lo lavara. Yo lo usaba primero luego lo lavaba y se lo devolvía. Reportado por Abu Daun. El Siguat debe ser guardado en un lugar limpio usar los dedos para limpiarse la boca. Los estudiosos difieren en si es aceptable o no usar los dedos para limpiarse la boca cuando no hay otra cosa a disposición. La opinión correcta es que si usan los dedos no es una porque no hay fundamento alguno en el Islam para hacerlo y este método no limpia como lo haría el Siguat o algún instrumento similar. Los métodos modernos de limpieza como los cepillos de dientes y similares son aceptables. No hay nada de malo con usar Siguat con sabor a menta limón siempre y cuando no cause ningún daño. Pero la persona que está ayudando debe evitar estos Siguat saborizados y usar solamente el natural y Allah sabe mejor. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?